Se cumplió en el corregimiento del centro la inauguración de la Biblioteca Centenario, actividad liderada por el proyecto La Cine Infantas, acompañada la misma por autoridades del municipio y de organizaciones comunales de esta zona rural de Barranca Bermeja. Es de gran importancia para el corregimiento del centro que una infraestructura de copetrol se transforme en un ícono de gran importancia para el tema de cultura y el tema de educación, donde va a transformar el desarrollo social de los jóvenes, de los niños, de los ancianos que puedan venir aquí a este sitio y puedan llenarse de muchísima información. Para todas las instituciones educativas públicas que estamos en el centro, significa un gran aporte, un gran apoyo y una magnífica oportunidad de crecimiento cultural y favoreciendo el conocimiento de nuestra población. Me gustó mucho, es un buen sitio recreacional, tiene muchas historias que nunca había leído, es un buen sitio para hacer tareas, trabajo del colegio, para pasar el rato, tiempos libres. Este acto inaugural se dio en el marco del nuevo aniversario de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Comenzamos un nuevo siglo y estamos preparando a nuestra juventud para volar alto, al igual que la Sire Infantasy, Ecopetrol y el proyecto y la región. Aprendan mucho porque necesitamos mucho más para un nuevo futuro. De martes a domingo estará abierta al público esta biblioteca cuya infraestructura tuvo un costo de 900 millones de pesos y su dotación se dio con el apoyo ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!